Esta mañana en el estudio nos acompaña Rafael Rodríguez, regidor del Ayuntamiento de Mérida, para platicarnos del nuevo reglamento de personas con discapacidad. Muy buenos días, regidor, bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes, Fátima, por el espacio y aquí platicando del reglamento y de cualquier tema de interés que tengan. Muchas gracias. Platíquenos, regidor, sobre esta actualización que se hizo al marco jurídico. Sí, mira, la sesión extraordinaria de hace un par de días, por unanimidad de votos, el Cabildo Meridiano aprobó un reglamento que venía yo trabajando desde hace algunos meses con la sociedad civil organizada para reformar el reglamento para el reconocimiento de las personas con discapacidad. Lo primero que quitamos fue cambiar el título, ¿no? Cambiar el título para que sea el reglamento de fomento para las personas con discapacidad y al respeto a las personas con discapacidad y de inclusión. Ese fue el primer, la primera, el primer cambio que hicimos, un cambio que nos pidieron, nos pidió la sociedad civil organizada, la academia, la marista estuvo muy presente en estos trabajos y, pues, los especialistas que son las personas con discapacidad, ¿no? ¿En qué consiste? Mira, fue una reingeniería reglamentaria. Esto nace con dos temas que pensamos, pensamos que íbamos a cambiar y como fue pasando el tiempo, haciendo foros, haciendo reuniones, haciendo conferencias, pues fue aumentando el grado de cambio, ¿no? Lo resumiría en cinco puntos. Lo primero, incluir un estímulo fiscal para aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad en el impuesto predial. Un punto dos, que sería que esas mismas empresas que van a dar, que van a tener ese estímulo, también se capaciten y sean constantemente revisadas por el DIF. Otro punto que tiene, que es algo que nos pidió muchísimo la gente, fue la accesibilidad universal, es decir, que todo el diseño urbanístico, la creación de edificios públicos, también sean, tengan medidas accesibles, tengan rampas, que no sea la clásica rampa que termina con el poste, ¿no? Que es algo que se ha quejado mucho la gente y es parte también de lo que más se quejan en redes sociales, sobre todo, y demanda ciudadana. Otro punto importante es que, de manera paulatina, el 5% de las vacantes que hay en el ayuntamiento, sea ocupado por personas con discapacidad. Tenemos cerca del 3.5%, estamos llegando casi a la meta de ese trabajo y también algo muy importante es que todos, todos los eventos que organiza el ayuntamiento de Mérida deberá tener intérprete de lengua de señas mexicana, ¿no? Esto para facilitar la accesibilidad universal para personas con discapacidad auditiva. Regidor, cinco puntos importantes, uno de ellos que creo que es uno también de los más solicitados es precisamente la cuestión del empleo, ¿no? Que las empresas puedan comprometerse, que en un futuro ya no exista esta necesidad de hacer bolsas especiales para personas con discapacidad, sino sea realmente una bolsa de empleo en general donde estén contemplados. Sí, por supuesto, y no solo eso, sino que también no les pongan a sacar copias, no pongan a personas con discapacidad, como decimos en el argot, a ir por los nochescos, sino realmente ellos puedan desarrollarse como persona humana y, por supuesto, también en la materia laboral. Así que tiene que ser un consenso y eso se practica en muchos países, en muchas ciudades, en donde la autoridad te va a revisar a ver si cumples los requisitos y si eres también acreedor al estímulo fiscal, que puede ir del 15 al 20 por ciento del impuesto predial. Parte importante de esto, y es fundamental en mencionarlo, no es un reglamento, no es una adecuación que hizo el ayuntamiento, es una adecuación que hicieron todos porque funcionó el sistema consultivo que ustedes tienen, el consejo consultivo, para aportar ideas, para aportar visiones y todo. Por supuesto, nosotros somos portavoces de la sociedad, hicimos muchos foros, muchas convenciones, análisis con universidades, con personas con discapacidad, el ayuntamiento tiene un consejo consultivo de personas con discapacidad, que son los que aprobaron, y después ahorita se los vamos a, también cuando ya se haga publicado en la Gaceta Municipal, se los vamos también a llevar, porque no solo debe querer en letra, sino que también tiene que ser algo que se puede implementar y tener resultados. Esto hay que esperar a la publicación. Tiene que esperar a la publicación, yo calculo que será la próxima semana, para que esto ya entre en total vigencia. Fundamental el hecho de que a través de estas políticas públicas podamos llegar a otros sectores también de la sociedad y cambiar la visión que tenemos de las personas con discapacidad para algo bueno. Totalmente, y ustedes los medios de comunicación son la herramienta fundamental para que la gente pueda concientizarse y también ayudar o coayuvar con el ayuntamiento de Mérida y con las personas con discapacidad, para que dejemos de utilizar el término de inclusión, ya sea algo que se quede en el largor del pasado y vayamos para adelante. En el tema urbanístico y arquitectónico, la ciudad de Mérida ha ido creciendo, se han cuidado estos espacios y siempre se requiere de más infraestructura, ¿no? Por supuesto, sobre todo en camellones, en las banquetas, en los cruces peatonales, tiene que tener determinadas medidas para que una persona en silla de ruedas pueda atravesar esa vía urbana y no existen esas barreras que puedan implicar pues un retroceso en el avance y sobre todo ahorita una política de movilidad que se está llevando a cabo en todo el estado, por el gobernador Mauricio Ville y por el alcalde Renan Barrera, pues estas ideas y estas reformas vienen a complementar todo lo que se está haciendo. Regidor, ¿algo más que desee compartir? No, agradecerle los micrófonos, las cámaras y que por supuesto estén pendientes de las redes sociales del ayuntamiento, de las mías propias, para que también puedan enterarse de lo que estamos haciendo y cuando ya salga el reglamento puedan consultar. Es el regidor del ayuntamiento de Mérida, Rafael Rodríguez, muchas gracias. No, gracias a ti, Fátima. Muchas gracias. Excelente mañana. Nosotros nos vamos a ir con Nidia porque tiene más información. Gracias.